Hoy es miércoles 8 de julio. El deseo de encontrarme contigo me invita a parar, a desplazar la mirada hacia ti y abrir mi corazón a tu presencia y tu palabra. Imito a Jesús cuando, cansado, se retiraba a orar. Con la señal de la cruz empiezo este rato, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano, Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce les envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Salud. ¿Cuál fue el que se ha puesto en la misma en la misma en la misma en la misma en la misma? ¿Han ovejas? Señor,lencia el alivio. Si, ovejas descarriadas de Israel. No, 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 no. Salud. El Evangelio de hoy nos presenta la lista de nombres de aquellos a los que Jesús eligió, sus compañeros, sus amigos, sus discípulos, personas con las que Jesús compartió su vida, sus inquietudes, alegrías y penas, personas a las que necesitó para poner en marcha su misión. Quiero llevarte a todo lugar conmigo, quiero que entre la gente seas conocido, yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos, todos, quiero que tú seas el centro de atención, quiero que seas el punto de referencia y caminar conmigo. Estás consciente de tu presencia, al hacer un comentario, en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te pueden esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Gracias. 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 Gracias.